La comunidad de que no tengan pudor ni vergüenza de pedir ayuda, ya sea a bomberos, a policía, al punto mujer, a un vecino, a un amigo, que no tengan culpas, que se animen a dar ese paso tan importante que es de pedir ayuda. Que son muy pocos los que lo dan, pero las herramientas están y se van multiplicando cada vez más. Bien, hoy se planteó un poco un debate en el tema de cuestionar el sistema o de manera individual hacer el aporte y la construcción para que las cosas sucedan. ¿Cómo lo ves vos desde ese punto de vista? Y es un trabajo que no es difícil, creo que hay que poder congeniar entre ambas partes, poder buscar un punto de equilibrio para que sea igualitario para ambos, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, como personal de bomberos, tus compañeros han estado charlando, cómo ellos han tomado esto también de crecer como personas en el contexto de que ustedes están, como recién decían, en la primera fila, frente a convivir con muchas situaciones de las que hoy se han planteado. Y te lo puedo resumir en una sola palabra, somos agentes de cambio nosotros, somos agentes de cambios voluntarios, que damos nuestro tiempo para poder cuidar bienes y servicios de la gente, de la comunidad. Como dice el lema nuestro, sacrificio, valor y abnegación es lo que nos impulsa. Y este tipo de cursos impulsa cada vez más a que nosotros como coartel, que tenemos más mujeres que varones, se sientan partícipes, que pueden hacer lo que quieran, igual que el hombre, y quizás más. Eso es muy, muy importante. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vos, eh. Hasta luego.